buenas tardes buenas tardes y muy buenas tardes y vamos a hablar en este caso de un tema de factorización que es complementario de lo que hemos estado discutiendo desde hace algunos meses meter y sacar datos de paréntesis cambios y conservación de signos en el proceso de meter y sacar datos de paréntesis quedémonos pues para este interesantísimo tema bien vamos a explicar cómo introducir datos dentro de paréntesis tenemos una expresión típica que en este caso va a ser a más b menos c y la vamos a introducir entre paréntesis utilizando una variedad de cambios de signos también vamos a trabajar con su inverso aditivo exacto que va a ser la expresión menos a menos b más c primero vamos a observar cómo introducir estas expresiones dentro de paréntesis pero sin cambiarle signo para hacerlo ponemos el signo más delante del paréntesis y los datos que queremos que estén dentro del paréntesis los introducimos a dicho paréntesis sin cambiarles ningún signo lo mismo sucede con la otra expresión que como dijimos es el inverso aditivo de la primera expresión con la que ejemplificamos esta situación ahora vamos a mostrar cómo introducir estas mismas expresiones dentro de paréntesis pero con cambio de signo ponemos en este caso el signo negativo delante del paréntesis y la expresión que queremos introducir a paréntesis tendrá que introducirse pero con todos sus signos cambiados es decir que en el primer caso la expresión más a más b menos c queda adentro del paréntesis como menos a menos b más c mientras que en la otra expresión que es el inverso aditivo dejamos el signo negativo afuera del paréntesis y la expresión original pasa dentro del paréntesis con signos cambiados es decir como más a más b menos c ahora aprenderemos y mostraremos cómo sacar estos datos del paréntesis primero explicaremos cómo sacar los datos de paréntesis pero sin hacer ningún cambio de signo esta extracción de datos sin cambio de signo se puede hacer si delante del paréntesis hay signo positivo por ejemplo en el primer caso tenemos delante del paréntesis signo positivo dentro del paréntesis los términos más a más b menos c al sacarlos del paréntesis nos vendrán a salir sin ningún cambio de signo de la misma manera en la otra expresión donde tenemos delante del paréntesis signo positivo y adentro del paréntesis los términos menos a menos b más c al cancelar dicho paréntesis los términos quedan y salen hacia afuera sin ningún cambio de signo el otro caso que tenemos que enfocar al sacar términos de un paréntesis es cuando sacamos términos del paréntesis pero es necesario hacerles un cambio de signo cuando vamos a cancelar dicho paréntesis esto ocurre cuando delante del paréntesis hay un signo negativo y necesitamos cancelar dicho paréntesis en el primer ejemplo tenemos la expresión con signo negativo delante del paréntesis y adentro del paréntesis tenemos los términos más a más b menos c al cancelar dicho paréntesis que lleva un signo negativo delante los términos que van adentro del paréntesis salen con signo cambiado es decir la expresión sale como menos a menos b más c en el otro ejemplo tenemos la expresión menos y luego paréntesis y adentro del paréntesis están los términos menos a menos b más c queremos cancelar dicho paréntesis entonces vamos a observar que al hacer la cancelación de este paréntesis que lleva adelante un signo negativo tenemos que sacar los términos fuera de paréntesis pero con el signo cambiado entonces los términos van a salir como más a más b menos c hay otra habilidad muy importante a la hora de manejar signos adentro y afuera del paréntesis y esta habilidad consiste en sacar factores que están dentro del paréntesis con el signo cambiado hacia afuera del paréntesis en el primer caso que tenemos vamos a sacar un factor que dentro del paréntesis es positivo y lo vamos a sacar afuera del paréntesis con signo negativo pero con la situación previa de que adelante del paréntesis había un signo positivo inicialmente en tal caso el factor que vamos a sacar sale con el signo cambiado pero todo lo que está dentro del paréntesis debe cambiar de signo si cambiamos signo a lo que está delante del paréntesis también debe cambiar signo a lo que está adentro del paréntesis en el siguiente ejemplo vamos a sacar un factor negativo pero lo vamos a sacar afuera del paréntesis siempre con signo negativo pero adelante del paréntesis había un signo positivo el factor sale con el signo negativo que tiene originalmente adentro del paréntesis pero los términos que están dentro del paréntesis deben cambiar signo también y esto debe ser porque originalmente adelante del paréntesis había un signo positivo y lo cambiamos por el signo negativo del factor que estamos sacando hacia afuera hay de todos modos un cambio de signo afuera del paréntesis y esto implica que debe haber un cambio de signo también adentro del paréntesis de lo contrario los datos quedan distorsionados siguiente caso adentro del paréntesis tenemos un factor de signo positivo y lo vamos a sacar hacia afuera del paréntesis en tal caso como vamos a cambiar el signo que está delante del paréntesis por el signo de un factor positivo que está adentro del paréntesis los términos que están adentro del paréntesis también deben cambiar los signos siguiente caso queremos sacar un término de signo negativo hacia afuera del paréntesis pero con su propio signo negativo y afuera del paréntesis había un signo negativo originalmente cuando sacamos un término negativo para adelante del paréntesis y delante del paréntesis había un signo negativo también tenemos que operar un cambio de signo adelante del paréntesis y esto implica que los términos que quedan dentro del paréntesis también deben cambiar bien entonces la regla general es la siguiente siempre que en cualquier operación se cambia el signo del factor que está delante de un paréntesis lo que está dentro del paréntesis debe cambiar de signo en cualquiera circunstancia que ese cambio de signo del factor que está delante del paréntesis se verifique estas son estrategias para poder manipular datos sacando datos fuera de paréntesis o introduciendo datos adentro de paréntesis no es precisamente muy sencillo pero el patrón de cambios es visible y es posible aprender y es necesario aprenderlo para poder trabajar operaciones de simplificación en diversas áreas de la matemática intermedia y superior muchas gracias 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 Gracias.